Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador y Mike Pompeo posaron para la foto oficial entre las banderas de México y Estados Unidos, frente al retrato del expresidente Benito Juárez. 7. En un vídeo difundido por la oficina del virtual presidente electo se observa cómo el tabasqueño y el secretario de Estado norteamericano se acomodan y dan la mano antes de la reunión privada en la que dialogaron sobre la nueva relación bilateral. 8. En general, congratulations, es la primera expresión que sale de la boca del funcionario estadounidense al encontrarse con el ganador de los comicios del 1 de julio. Mucho gusto en conocerlo, responde López Obrador, mientras se escucha la voz de las intérpretes. 7. Steven Nuchin, secretario del Tesoro de EU, saluda a MLO, foto, cortesía. 7. En las imágenes se aprecia cómo el secretario del Tesoro, Steven Nuchin, se distrae y deja con la mano extendida al político mexicano durante algunos segundos. 8. Durante la visita de cortesía también se escucha una pregunta de la prensa estadounidense sobre si el fundador de Morena tiene intenciones de que México siga colaborando con esa nación. 9. El candidato no respondió, ya que, justo en ese momento, saludaba a la secretaria de Seguridad Nacional de ese país, Kirstjen Nielsen. 10. Frente a figuras talladas de Emiliano Zapata, Francisco Villa y José María Morelos, López Obrador presentó de manera formal a Marcelo Ebrard, el futuro secretario de Relaciones Exteriores. 10. Él nos va a guiar, expresó el candidato, gracias presidente, respondió el exjefe de gobierno capitalino. Foto tomada de video. Ya en la oficina y frente a otro retrato de Juárez, AMLO agradeció la presencia de la delegación norteamericana en la que también se encontraba el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner. 11. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros, les damos la bienvenida y ustedes tienen la palabra, expresó el tabasqueño. 11. Acto seguido, Pompeo volvió a felicitarlo, a lo que el candidato respondió con una sonrisa. Los equipos de ambos, sentados frente a frente, atestiguaron el resto de la conversación que transcurrió en privado, con la ayuda de las traductoras. 11. Luego de casi una hora, la comitiva se retiró de las oficinas del candidato, ubicadas en la colonia Roma de la Ciudad de México. Con información de Reforma, en esta nota, Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador Mike Pompeo. ¡Gracias!